Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Todas censadas en la mesa, menos yo Vanessa, prácticamente no existís en el país Pero yo lo hice virtual No, ella lo hizo online No existe en el país, Vanessa, lo siento mucho No hay que insistir en el país, por eso yo estaba atenta Porque en un momento mando al chat Si pongo el cartelito a la puerta, ¿puedo dormir una hora? Porque tengo una resaca tan grande Y dije, voy a dormir una horita para estar bien Y no pude, porque, mirá, ¿para qué te voy a contar? Pasa que hay una La perra, la perra Hay una fe que tenemos todos para con el grupo ¿Por qué no? Sí Como si el grupo realmente tuviera información El chiquito me contestó Sí, dormí Yo allá también Yo te puse No tengo idea Sí, algo está bien Porque yo no pude hacer ni la web Y lo hice a la vieja usanza Llegó el muchacho Me acordé mucho de Danila porque yo lo quería hacer pasar Y dije, soy Danila, Dios No, bueno Ah, él sí, a mí no Soy Danila de la puta madre, bueno Me re-conocí a un tan chiquito No, creo que no Creo que no Yo en casa estoy muy desmejorada El otro día le tuve que esconder un jogging Se lo escondí Me escondí un jogging para que no no seara más Se lo sacó para ponerse otra cosa y mostrarme Y después no encontraba el jogging Porque se había escondido de lo horrible que era Pero estaban en la casa, tranquilo Claro No, pero no estaba ahí para eso Pero ella entró la problema que dijo, ¿qué haces con ese jogging? No, me daba pena un poco Yo me estoy en casa Yo en casa estoy vestida como un sorete Yo también Soy un sorete en casa No estar hecho un sorete Y cómoda, y cómoda Porque se puede estar cómoda y linda Y que te veas en el espejo Y dices, no soy un sorete No, yo no necesito Soy una chica en jogging Yo me miro, yo paso por un espejo y me digo, ¿qué sorete? Claro, no Y sigo caminando ¿Qué sorete? ¿Cuántos espejos tienen en la casa? Sí, Dani Es prácticamente una feria de juegos ¿Te haces rodete? ¿O sea, jogging y rodete? No, pelo suelto Ah, bueno No, es directamente un lincherismo Ah, yo sí, rodete O el chuflo este acá arriba Históricamente un lincherismo desde muy chiquita Yo me sorprendió Y entonces cuando se lo sacó Se lo revolí bien arriba Y no lo veía porque estaba arriba Ah, lo encontré enseguida Lo encontré enseguida Bueno, yo fui censada a lo más bien ¿A qué hora? Por un muchacho jovencísimo Mucho chiquita la gente del censo, che 60 preguntas te hicieron, ¿es verdad? No me pareció tan largo, la verdad No, me pareció corto a mí Ah, me pareció corto Ah, Danila como corto No, me parece que si el Estado tiene la oportunidad De preguntar cosas De preguntar una vez cada 10 años cosas Y hacer semejante operativo Pero debe tener una razón, Dani Debe tener una razón, Dani No, ¿sabes por qué lo hacen corto? Por los hijos de puta Que odio el censo Yo a Alberto no le tengo por qué decir nada Yo a Alberto no le voy a decir de qué trabajo Por esa gente Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Pero hay más gente que no quiere ir a votar ¿Qué preguntas faltaron? Las entaduras Para mí la que faltó ¿Qué preguntas faltaron? Me lo comentó el muchacho censista también Que la gente quería contar sobre sus mascotas ¿Por qué no me preguntan si tengo perro? Yo pregunté acá Me dijo el chico que la gente se quejaba Yo pregunté acá, ¿se acuerdan? ¿Es con perrito? ¿Es el que hablar de los perritos? Nadie pregunté nada de perritos Me parece que hay un montón de cosas Que socioeconómicamente no estamos preguntando A mí, para mí ¿Cuánta guita ganás? ¿Cuántos sueldos bancan la casa? ¿Cómo te gusta esa pregunta? ¿Cómo te gusta cuánta guita te paga? ¿Te gusta? No, pero ¿Qué la haces? ¿A mí esa es la información de cómo estamos? ¿Somos pobres o no? Claro De economía, nada Solo así, no Que estudiaste Solo cosas como que estudiaste Que trabajás Pero en términos de ingresos Nada Esto se ha hablado mucho Ni siquiera que trabajas Esto ha sido viral Sí, que trabajas, sí El muchacho me preguntó Dio por sentado que Que el jefe del hogar era el hombre Ah, la jefa del hogar soy yo Ah, yo también Porque yo quería hacer el censo Claro, yo no tenía ganas de discutir Con un pobre muchacho Que estaba trabajando, qué sé yo Pero hay para mí ¿Quién trae más plata al hogar? ¿Es el jefe del hogar? Pregunto ¿Quién para la olla? ¿Quién para la olla es? Sí, igual ¿Quién es el jefe del hogar? ¿Si ganan lo mismo? Sí, es como una formalidad A mí la chica que me hizo el censo Me preguntó ¿Cómo te pregunto? ¿Hay un jefe de hogar? ¿Quién es? Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Esto quiero decir Para mí es el que más gana Es el que más gana Pasa que como No quieren hablar de plata Porque tienen miedo No hablan de plata A mí me pareció rarísimo Que le diga Gana entre esto, esto, esto Yo dije Ninguno me va a preguntar Porque como ahora Vos no querías decir al final Yo te iba a decir Que estoy haciendo el teatro Y tenía ganas Y me preguntaron en otro año No, no me pregunten Pero yo puse jefa también Entre Coco y yo soy la jefa Y sí Pero bueno, pero bueno Pero bueno, quería también Después pocas preguntas En relación a la situación ¿A quién votaste directamente? Tienen que preguntar Uy, no ¿Algo de votar? ¿Sos de derecha? Sí ¿Sos de derecha o izquierda? Tienen que elegir Claro Tienen que elegir Tienen que elegir Como un test de luz Casaría yo No tengo ni idea Que preguntaban Me lo hizo mi hermana A mí el test El test El No, no ¿Cómo se llama el censo? ¿Se lo hizo tu hermana? Claro Sí, porque lo puede hacer Pero había un momento En que tenían que Los que vivían ahí Tenían que responder Sí Todos Sí, sí, todos responden O sea que vos tampoco Existís en la Argentina No me llamaron Nada, nada Mi hermana me dijo Ya está hecho Imprimís ese papel No, ni idea Ah, igual que yo No existís No Bueno, nosotras siempre parias Siempre parias ¿No fueron a tu casa? No sé ¿A tu mamá las censaron? ¿A qué hora te fuiste a tu casa? No sé Tipo dos de la tarde Pero ahí no sé ¿No pegaste el papel? No me acuerdo No, yo no pegué el papel Lo puse en un Mi código es Con un marcador No, son parias Son directamente ¿No vieron la foto? Yo nunca pude hacer el cosa A mí me parece muy importante el censo Pero Dani Pero Dani Es importantísimo Es importantísimo Sí Una cosa Después Todas las cosas que vienen después Del orden de Aguante el Estado Tienen que ver con los datos Que el Estado Recaba A mí me gustaría que hagan El lunes Los resultados de la encuesta Que el resultado del censo Quiero Somos tantos Tantos con esto Tantos con lo otro Porque si no ¿Para qué? Sí ¿Por qué no tuiteamos El comprobante de Vanessa Por favor? Porque es lindo ¿No les parecía obvio Que no les iban a dar La página ayer A la noche? A mí no A último momento ¿Cómo son? No era medio obvio Pregunto, no quiero ofender a nadie Sí, pero no lo pensé Porque yo lo que pensé es Si viene un señor A preguntarme cosas Yo le contesto Claro Yo no estaba tan conflictuada Con contestarle Porque mucha gente Ofendidita Gobierno de mierda Esta página de Lord Bueno, pero ¿Te acordaste a último momento? Y si son las 12 de la noche Del día antes del censo Y sos medio, boludo ¿Qué querés que te va? O sea, estaba la opción Estaba la opción De hablar con la persona Pasa que les agarran Una locurita de que Yo a mi casa No voy a dejar entrar a nadie Una criatura de 18 años Sí Con miedo Yo lo quise hacer entrar Y frío Yo a los 18 años Él tuvo mucho miedo Insistimos mucho con Leo ¿Estaban con el jogging? ¿Eh? Estaban con el jogging Y yo con un poncho Yo estaba con un poncho Yo estaba con un poncho De flores Le queríamos cantar una canción Queríamos hacer una especie de La solia de Nata No quiso entrar Se rehusó muchísimo Fui incómodo Entra, entra ¿Le ofreciste café? Entra, entra No quería ¿Qué dijo? Yo le ofrecí café Se le ofrezó ¿Querés algo caliente? Y le dijo Lea ¿Caliente era desde una sopa? No, ¿Querés algo caliente? ¿Un pollo con papa? ¿Qué era algo caliente? Qué raro El chico dijo No, no, no Algo caliente Podría hacer cualquier cosa La poró Yo le ofrecí café Un café con leche ¿Le ofreciste? ¿Te dijo que no? ¿Que sí? Me dijo Acabo de tomar Te regra Ese chico hoy a la noche Una chiquita me tocó a mí Los cafés que se habrán tomado Sí No sé A mí me preocupa Uy, a ver mamá Me preocupa el tema comida Porque nadie le ofrece un pollo con papas Y está todo cerrado en la ciudad ¿Qué comieron los del censo? Che, ¿qué comieron los del censo? Me preocupa muchísimo ¿Vos por qué no le diste de comida? Tenían una hora para comer Se llevaban Ah, se llevaban la vianda Me imagino Pero qué fría la vianda Bueno, Dani ¿Laburaron un día? Tampoco No, laburan todos los días Hoy Yo tendría que haber sido cencista Me dijo mi marido Sí, sí ¿Por qué no hiciste esto? Sí, te estabas chocha Vean la felicidad que te da A mi hermano le tocó Una manzana sola ¿Y ya está? ¿Y ya está? Sí ¿Seguro? Sí Yo vi en frentes cencistas Y a uno le deschisté Tipo de esperando la carroza A ver cuando mamá cola está enfrente Venga, ven Y ve a su propio círculo Yendo a su propia casa Dije No Desde la ventana ¿Por qué? ¿Por qué no querías? Pero podías decirme joven No, joven No, joven peor Chicos No Era una señora Era una señora Y yo Y yo quería que me vea Para decirle Mostrar el cuadernito Tipo acá, acá Dije bueno Ya llegará el momento Pero el cuadernito Ahí me fue que me acosté ¿Sabes el susto de la señora Si se da vuelta y ve en la ventana Alguien revolviendo un cuaderno Con unos números Pero vos Le juro Enfrente ¿Por qué no cruzo? Bueno En minutos viene Nada Si a mí Me chistean de una ventana No me voy a volver Pero vos no estás en santo Estás en situación de censo La persona a la que sale El chisteo es agresivo El chisteo es agresivo el chisteo Sí, feo No Disculpa Claro Estuve maleducada Estuve maleducada Porque ¿Por qué no sabía? Acá ciudadano que tomó mates Con el censista Es más de reto Es más de reto ¿Viste? Cuando te hacen Yo me acuerdo mucho Me acuerdo de ser chica Y que me hagan Y que te daba un susto En el corazón Costa La persona ¿Qué? Las monjas de la escuela Las monjas de la escuela Pero nosotros decimos Medio veces Y no es un reto Pero no nos conoce La persona El censo que está ahí Entre nosotros Es todo como Se puede Es inimputable Se puede todo más Bueno, pero escuchame Por ahí no te escucho algo ¿Dónde dejaste el cuaderno Con el número? No, le corté la hoja Bien ¿Y dónde dejaste? ¿En la pared? En la puerta Le puse timbre uno Y en la puerta de adelante Pero cuando pegaste A un cinta Strauch Ahí en la Sí Pero no puse Que viviera persona sola Porque tampoco Quería alertar a los vecinos Que soy una chica Una damisela No, pero si vos Ya pusiste el número Ya completaste todo Ya está No sé Lo de colgar la puerta En el chat En solidario Cacu me dijo Decí cuántos son en tu casa Lo de colgar en la puerta Fue algo que instalamos acá Yo no sé si se podía No, sí, se podía No, sí, sí Era así El chico iba Y vos le decías el número Bueno, por eso Se lo decías Que no es lo mismo Que dejar colgados papeles La verdad la gente Igual rompe las bolas Con esto Un día te quedás en tu casa Y le respondés Y tuve que venir acá Y hoy una señora Dio una nota Yo saqué a mi nena A la plaza Porque no la puedo Tener encerrada ¿Cómo hiciste mi amor? En la pandemia Si no podía salir Ay, la verdad No, y si pasa el censista Yo lo hice online A mí no me van a dejar Encerrada en mi casa Ah, no, claro, claro La dictadura del censo Bueno, mi amor No pasa nada Anda, tranqui María Anda, tranqui María A la plaza de la concha No, pero aparte Tanta desesperación Mi nena a las once No daba más Y no pasó el censista Pero que es un perro Que se hace caca Como Coco Que quise sacarlo sí o sí Obviamente ¿Qué pasa la hija? Linda Blair En una habitación Canal 13 Haciendo la cobertura De la nena Una nena en una plaza Así encerrada Se está macando En vez de contestar Las 60 preguntas Bueno Y la madre La tutora Ahí como Soy libre No es clava Bueno Por la gente así El censo es ¿Cómo te llamas? Y ¿A qué fue la fuente? Igual ¿De qué cuadro sos? Hola chiques Acá con Urba Se preparó jugo Se preparó galletitas Bueno Botecitas de agua Para la censista Se llevó todo No quiso pasar al baño Pero todo muy hermoso Aguante el estado Aguante el estado Todas las anécdotas Con los censistas Ya 11 40 66 0000 ¿Cómo te llamas tu censista? ¿Cómo van a hacer hoy Para hablar Y comer Al mismo tiempo? Y no se hace Ahí hemos traído Mira justo Mira Es como la revolución De mayo Que cuando iban llegando Cuando llegaban Los caballeros Que iban a liberarnos De otras tropas La gente le daba comida La gente le tiraba Aceite hirviendo A los Las pasiones inglesas Las pasiones inglesas Las pasiones inglesas Bueno no es historia Eso hay que hacer con los censistas Tirar la aceite hirviendo La gente igual medio como Lo de los reyes magos Que le deja pasto y agua Un problema Los censistas que pasaron A las 8 de la mañana A las 8 y media de la mañana Esperaron 5 segundos Y se fueron No se si esperaban Que uno los espere en la puerta O que Pero se fueron enseguida Bueno Bueno Uy alguien que se cambió Bajó y no estaba más El censista Una bronca Claro Igual Es probable que Había que por ahí Madrugar hoy No es que había que A las 12 despertarse A ver Si llegó Si llegó el censista Había que madrugar hoy Mucha gente que chupó Ayer a la noche En Amorán se puso La alarma a las 8 ¿En serio? Que buena ciudadana Que hombre Que hombre Yo estaba durmiendo Cuando llegó la jovenzuela Pero salte de la cama Chocha Bata, bata O ropa Me puse un coso gigante Una campera gigante arriba Y bajé así Pobre Yo también Yo salte de la cama Y Lea estaba sacando los perros Y el censista le dijo ¿A qué hora fue? Tranquilla vuelvo Como que dijo Hago una casa Sacá al perro Y yo después vuelvo Qué amable Muy amable Muy distinto a Que ni se dio vuelta Ni se dio vuelta A ver Hay más Mi esposo le atendió El portero Y me dijo Pero anda a contestarle Vos que tenemos No es la gana No, si no contestabas Vos ardía Troya En esa casa Yo no sé Qué podía llegar a pasar Si ibas A ver ¿Y le decís a Danil Que se calme? ¿Cómo? Alguien que le molesta Que esté contenta ¿Le decís a Danil Que se calme? Dijo Muy bien ¿Qué más? Una emoción Por acá Mi hijo le dijo A la censista Feliz día del censo Mi vecina Se sacó fotos Con la chica Después de censarse Todo contento Todo contento Qué chochera Pará Porque en mi barrio Salimos a ver A ver censistas Está contenta Si yo me di cuenta Y yo te digo Dije Ahí soy Danila Porque salimos A sacar una basura Y de repente Vimos que había Censistas por todos lados Menos en mi casa Menos en mi casa Porque es muy cerca De los días de ella Hacemos una cuadra Y vemos un montón De policía Y dijimos ¿Qué está pasando? Y nos acercamos Muy chuma Muy chuma De barrio hermoso Qué lindo ¿Y qué le preguntaste? No, había mucha policía Junta Había unos bomberos Un auto prendido Fuego No, el barrio estaba Con toda la data posible Es que nos quieren dejar adentro Acá hay algo Nos quieren encerrar Yo no lo voy a permitir A mí, a lo yo A Alberto le voy a decir Mi número de DNI A mí Ya sabe, Alberto Tú Sabes el DNI de todos Vino el censo Y le dimos Las baby squits Que son como tortitas de vainilla Sí, las cosas secas Perfectísimo Son de 1983 El nene está viviendo Otra época Le preguntaron ano Ah, no Le preguntaron año Al niño Y dijo A 1983 Yo compro Y bueno Vino el censista a casa A mí no me gustó Una pregunta Que es ¿Quién es el jefe Del hogar? Sí, lo dije Con mi marido Nos miramos Y trabajamos de lo mismo O sea Hola Yo soy de vos Male, vos fuiste La jefa del hogar No, esto es lo que estaba diciendo ¿En qué bolsa? Me dijo Y yo puse Que era él El jefe del hogar Y yo dije Bueno No voy a discutir Ahora estoy muy cansada Por ahí por estatura Habrá dicho Bueno ¿Quién es más alto de él? Yo a la del poncho No le voy a dar Jefatura del hogar No tenés cara de jefa No, no, no Hola chiquis ¿Cómo va? Mi perro casi muerde Al censista hoy Era posible también Mi perro se tiró encima Olió bola Fue incómodo ¿Sensista hot? Hugo, una amiga me dijo Le gustó el censista Ay, qué suerte Ay, por ahí se desenganchada Puede ser también Yo fui gastada durante Por mi marido Durante las preguntas Estaban los dos No, él iba y venía Y cada vez tanto venía Estás excitada Estás excitada Calmate un poco ¿Delante el chico censista? Sí, sí No Fue todo muy incómodo Perfecta Ya lo tenía El chiquito hace todo bien Yo iba a hacerle Unas stories Pero la chiquita Estaba como muy Me quiero oír Estaba apurada Y yo era de los primeros Que hacía Entonces estaba como Medio nerviosa Me pareció Y bueno No, no quise sumar Más ítems De nervios Sí, sí, sí Estuviste bien, Dani Estuviste empática ¿Qué es esto? Los reyes magos Gente ¿Qué le dejan pastitos? Juguitos, aguitas Ya dije esto Pero fue al mismo tiempo Que pasó Oli, chiquis Sí, oli Bueno, soy encargada De edificio Y aunque no me correspondía Laburar Igual ayudé A la censista Muy bien Quería contarles Que los antivacunas También son Antisensistas Es la imagente Ay, son mis refagos Bueno, le ponen los pesados No se ponen los pesados Directamente Antisensistas Abran las escuelas Ay, me encanta la confusión Abran las escuelas Mi hijo no puede estudiar Por un día Se atrasa la educación A lo mejor Mi nena se volvió loca Mi nena se volvió loca A las once de la mañana Golpeándose la cabeza Contra las paredes Sí, necesitaba Macarcy Gateando en el techo La nena Bien, que se estuve Tres de las ocho de la mañana Sí, ¿qué pasó? Todavía no vino nadie Ya va a llegar Ya va a llegar Tranqui, ya va a llegar Es que hay gente Que está realmente En la ventana así Esperando Yo Yo no sé Vanesa El dibujo perfecto De Vanesa Mi censista Mi censista Vino a las diez Tres horas Más tarde Vuelve Diciendo ¿Qué? Que perdió mi papel No sé Para mí se enamoró ¡Ah! ¿Qué papel? El que te envuelve La mejor excusa En un momento Al muchacho Se le cayeron las cosas Y yo me reí en su cara Y vino y le dijo ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Que se le cayó todo Al muchacho No, era ¿De qué te reís? No, era un sketch De portales Era un sketch de portales El niño necesita ideas Para un nuevo censo Lea animales Al muchacho De portales Hacen chistes Todo el tiempo Sí A ver No hablan en serio Al muchacho Se le ha caído todo ¿Cómo? A ver Yo más manija Que manijín Porque me estoy Por mudar A mi casita Me vine A las 8 de la mañana Porque quería ser Censada acá ¿Por qué? No hay por qué Pero me quise venir para acá Le chisté por la ventana A tres pares de censistas Como yo Supuestamente no me tenían Que censar a mí Al cuarto que le chisté Vino Me censó Y se le hizo Ay, me censó Era importante Chistar al final Yo era sola Porque después vi a otro Y dije, bueno, ya está No me escuchan Era el lenguaje del censo Al final Ay, bien Que era el día que me diste Ya con esa excusa Pasaba cualquiera Yo no hago censo Pasaba, pasaba Ay, gracias por hacerme sentir Que no soy la única idiota Que está muy feliz Por todo lo que sentí Ay, yo ni lo sentí Yo lo sentí mucho Porque además Dani estaba preparada Para ser feliz Pero yo no Entonces fue una felicidad Que me agarró de golpe Que te digo Que a poco te gustan Las entrevistas encima No, pero esto era No pongas eso No, bueno Era un poco una cosa De colectivo Ya sea militar Es lo mismo que pasa Los días que hay elecciones Claro Y sabés lo que yo pensé La cosita cívica A mí me hace bien La cosita cívica Que yo pensaba Esto no pasa en todos lados Porque Decía en mi casa Los yanquis No se dejan censar Porque lo del yanquis Le chupa un huevo Todo lo que es grupal El colectivo ¿Entendés? Y acá estaba toda la gente Con una chochera Mirá El yanquis totalmente A mí yo no le voy a dar El de Medial El yanquis Es así un país entero Es un país entero así Ay, qué país de mierda Vale Sí, lo que pasa Que tiene un buen jazz Danilo A ver Chicos, me levanté Siete y cuarto Por si la censita Se adelantaba No, no, no Toda Por si se adelantaba Ya es un nivel De manijeo Con esto Así que está mucho peor Por si se adelantaba No, buen corrido A mí el censista Me preguntó ¿Quién es el jefe de hogar? Y yo le dije ¿Por qué no te vas Bien a la concha de tu hogar? Me meto en las preguntas El chiquito que fue a tu casa Hay un grupo de sociólogos En una oficina del estado Se vive medio mundial ¿No? Como Es medio para estar En la ventana Con pañuelos blancos Y celestes Yo tenía que haber salido Con una bandera argentina Chiquita de plástico Sí Y una bobu cela Y ahí sí Ay, ¿dónde está la bobu cela? No sé, pero allá a buscarla La bandera de una mano En pucho en la boca No, porque fue Ahí está seguido Ah, ¿no me escuchan? Me voy a dormir una horita Claro Bueno Y no pude No pude porque De la culpa No, subí a Coco a la cama una vez Y ahora quiere subir todo el tiempo Estoy en chino de tarada Yo quería poner el meme De quién es el jefe de hogar Quería poner ese meme del gatito Pero no daba Poco serio Pero yo hubiera puesto que mi gato Están drogados también Mandando mensajes Hola chiquis A mí no me censan Porque soy de Chile Y único país en el mundo En donde se hizo un censo Se gastaron millones Y quedó mal ¿Cómo quedó mal? ¿Qué pasó en Chile? Chicos, cuenten Se perdieron las hojas Puede pasar Puede pasar ¿Qué? Dale, dale Yo les di Le di un poco de plata A la cencilla A la taritaria Porque me parecía Que de comer Ya le habían dado Y la agarró Es mentira Es como la comunión Que vas casa por casa No, le di propina A cualquier cosa Es Halloween No le dio Yo le di unas golosinas Es Halloween Una golosina Para mí un alfajor Para después estaba bien Por favor, el próximo censo Jalgo Tiene que ir con la calabacita Y le damos Me imagino más La comunión Que vas con el vestidito Y le llevas una tarjetita Y te han pintado Pero plata Es insólita Es mentira Para mí no le dio plata Para mí le he reído de plata Qué bien Llegó el gesto 500 pesos Es un montón Pero no Un amigo le dio 20 pesos El otro día A una persona Que pedía plata Yo dije ¿Cómo deje de 20 pesos? No es nada 20 pesos Claro Porque capaz no tenía más Tenía O tiene 20 charlas Y hubo una charla Larguísima Con ese Un chico Que es un amigo mío Que lo quiero mucho No es enamorar Y yo ¿Cómo le vas a dar 20 pesos A una persona? ¿No te avergüenza? Bueno, calma Y me discutía Que no, que no, que no Que está bien Antes que nada No sé si no es antes que nada Te lo juro le digo ¿Vos decís? No sé Si te vas a meter la mano Pasa que 20 pesos Son 50 centavos Ya no sé cuál es la ref La vida de la gente Anticenso Que es esta boludez De Alberto ¿Para qué quieren mi DNI? Si después andan metiendo La tarjeta de crédito En cualquier página web Y los estafan Muy bien Si cuentan todo en Instagram Ya tienen Todos tienen tus datos Ya están todos ¿Y con qué pagaron este censo? Con la nuestra Con la tuya Con la tuya Con la tuya Con la tuya Que eso sería la nuestra La nuestra, obvio Claro La gente de intrusos Tenía puesto Escarapela Hubo una época Que te daban unos stickers No dieron stickers Esta vuelta Más no hoy Sí El sticker de Me han censado Esta casa está censada ¿A vos te lo dieron? A mí no Porque vivo en edificio Les saqué igual una fotito A mí no me dieron stickers ¿No te dieron nada? No No, no, no Lo pegan cuando Para que se sepan Tus compañeros censistas Que esta casa ya ha sido censada Ah, no voy a fijar Si está Pero me dice que no había Información del señor Mesulán ¿Qué dice? Vane, no podés dejar Este impreso El código pegado y ya Porque te hacen una pregunta igual Claro Hizo el digital Y le preguntaron Tenés que decir cosas Es lo que dije yo Que instalamos en este programa Que se podía dejar pegado números Qué suerte que nos dijo No era así Esto porque me están creyendo acá Que como No Es como una autoridad El grupo confunde un montón Que se informamos Somos un montón de personas Ninguna sabe mucho nada Y nos compartimos boludez Es lo mismo que este programa El grupo A ver ¿Qué más? A mí mi censista Me negó el sticker Y justo bajó una vecina Y éramos varios pidiendo el sticker Pero el silón Importantísimo Importantísimo Vieja ¿Me estás cargando? Lo que pasa es que el sticker Para mí es Es un sticker Por edificio Pero yo que le pongo el termo ahora Yo que le pongo el termo Vos que vivís en casa Vos que vivís en casa Te corresponde un sticker Vos también Nosotros de edificio Va en la puerta del edificio Edificio PH Te quiero decir Cuando hay una propiedad Ahí estuvo el fulojo Alberto La verdad que un sticker La verdad que un sticker a cada uno Es con la tuya también el sticker Por eso mismo Con la mía Quiero un sticker para todo Alberto ¿Puede que compre stickers? A ver ¿Quién tiene un sticker? Hola chiques Acá desde Canadá Yo hice el censo el año pasado Acá Y odio estas cosas Pero tuve que hacer mi censo El de mis cinco roommates El del dueño de la casa Y sus tres hijos Porque soy el único apto Para hacer estas cosas ¿Esto qué significa? Que la gente del primer mundo No hace censos La gente del primer mundo Es Yo no le voy a dar Yo no le voy a dar Nada al único argentino Hijo Bueno Yo lo hago por la comunidad Igual no quería Pero lo hizo Que es muy distinto Estas cosas no me gustan Igual Vale que no les guste Hace cada diez años Es Igual él está hablando de Canadá Sí Y él aún así Lo hizo por Canadá Sin ser canadiense Ah en Canadá Para mí debería ser Todos los años el censo Uy donita ¿Estás hablando de una polémica? No Todos los meses Se pierde Todos los años No porque no cambia Ni la población En un año tanto Danins ¿Sabes qué? La cantidad de niños Que no están aprendiendo A leer y a escribir A separar Sujeto de predicado Por el censo Yo no entiendo No entiendo Es importante porque Este es el primer censo Que tiene casilla no binaria Sí Vamos a ver qué pasa No a mí me preguntaron Mucho de eso Sí Como con qué sexo naciste Cómo te percibís A mí no En el digital Sí Si es el mismo No me acuerdo Ni el digital completo Bueno Lo completé Lo completé La planilla es la misma ¿Qué más? Quiero más audios De la gente excitada Danila es el día De la escarapela Por eso en intrusos Tenían escarapelas puestas ¿Hoy es el día de la escarapela? Oh Me hubiese gustado tenerlo ¿Ven? Mi buzo Sí A ver qué más Chiquis Es el día de la escarapela Hoy también 18 de mayo Perfecto Gracias Yo fui censista Había un sticker por persona Pero bueno Los que no pedían Yo no les di A los que me pidieron Y pedí como 4 o 5 En la puerta del edificio ¿Ves? Había que pedir Esa fue la orden Que le dieron a los censistas Si te piden Si no, no Estamos cortos de stickers Estamos cortos de stickers ¿Qué se juega en el sticker? Nada Se juega en un momento de la vida Vos después ves Durante 20 años El sticker Pegado en la ventana Que dice Censo 2022 Y se te cae una puta lágrima Todas veces Es como el papelito Que te dan cuando botás Ah, nunca No, este es más emocionante Este es más emocionante Es cada más tiempo Bueno Mundo marino Hay como ciertos stickers Que claro Sí, que quedan Para la posteridad Forever, sí Lo único que tenés que dejar escrito En el ticket Era ¿Cuántas personas vivían Y si eran hombre o mujer? Nada más Y con eso estabas Esto es lo que dijo Kaku No, es que yo no voy a poner Vivo a Casola Este Vivo a Casola Vengan a Curián No, no, no Con suerte Con suerte Ahora Pero Usted me dejaste pensando Y su silencio Porque yo pensé robarme Y dijiste Curián Mirá Furia Bebé En la tele En C5N Hay una con rulos Una morocha Y una rubia En C5N Ya por favor pongan todos Furia Bebé Dando una entrevista Ahí está Y Danila seguro Y nunca está atrás Haciendo A ver ¿Qué más? No, Danila Yo vivo en un edificio De un millón de departamentos Y la censista dejó Cada censista dejó Un sticker del censo En cada puerta de él Cada departamento del edificio No, 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 no No dije nada No dije nada No dije nada ¿Qué más? Quiero más Estoy excitada Hola chiquis Acá volviendo de ser censistas Escuchándolas Lo mejor que podían hacer Era dejarnos los códigos pegados Ni tocar timbre Cuántos hombres Cuántas mujeres Nos simplificaron la vida Gracias Muy bien Pero no estaba claro eso No estaba claro Que le simplificábamos la vida Y tampoco Si no lo decimos Estaba claro Obvio Si el chico más quiere Que ha sido yo Para un escán Que veía charlar Persona por persona Salió todo mal El censo No, pero Pido disculpas Yo lo intenté Y no pude Yo lo intenté Mandé captura al grupo Si, si, si No vayas a creer que miento A las 12 de la noche No puedo, no puedo A ver ¿Qué más? Diecis Hoy además de ser un día patrio Por el censo Es el día de la escarapapela Sí Qué cosa linda Qué cosa linda La escarapela La puta que me parió Es lindo Es un objeto lindo Sí, ¿qué más? Ojo al pie ojo chiquis Sí Porque yo hice el censo Digital y me tiró Cinco dígitos Y la censista me dijo Que tenían ser seis Así que me hizo 60 preguntas Otro que no existe Otro que no existe en la Argentina A ver, yo contesté A ver, ¿qué más? Último y nos vamos Porque ya me pasé de roja Dejé la planilla Con el código del censo digital Y me dejaron el sticker Ah, bueno, se salió todo bien Andá que ganas Es que es macán Más que andá que ganas Furia Bebé Inteligente Es quien sabe que es idiota Y nosotras Lo sabemos Alé 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 O sea, decirlo a esta altura Corrigen Pero del orden del bien Hoy es Día de la escarapela ¿Y por qué Es el día de la escarapela? Porque Qué ignorantas que son Sí Porque Manuel Belgrano Él lo que decían en el colegio Se acuerda que era Que miró al cielo Y dijo, listo La bandera Es por acá Pero no Nació como Una manera de diferenciarse De las tropas enemigas Y su uso Y las diferentes formas De la bandera Las vamos a explicar Ahora mismo Dijo Manuel Belgrano ¿Qué dijo? Siendo preciso Enarbolar la bandera Y no teniéndola Lavandecer celeste y blanca Conforme a los colores De la escarapela nacional Ah, primero hicieron Escarapela Y después bandera ¿Entendés, vieja? Ah, mira Pensé que había sido al revés ¿Y qué sé yo? No me acordaba del cole En 1812 Con el fin de distinguirse Del ejército invasor realista Manuel Belgrano Instauró la utilización De tropas Instauró su utilización La de la escarapela En las tropas Del ejército revolucionario Y por eso Es el día de la escarapela Me gusta que acá pone Hay mucha especificidad El 13 de febrero Sí Él hizo la petición formal Mandó el memo La solicitud al primer triambirato Para que avalara su uso Con los colores blanco Y azul celeste ¡Azul celeste! Qué lindo azul celeste Qué lindo azul celeste Me gusta el concepto azul celeste El de Vane de hoy Sí Vine así por la bandera Algunos días más tarde Cinco días más tarde El 18 de febrero Se decretó el reconocimiento De la escarapela Como insignia patria El uso de la escarapela Se hizo costumbre Como distintivo Entre los ejércitos De España Durante el 1700 O sea Es una cosa De los españoles Lo de escarapela Y Belgrano dijo Vamos a hacer lo mismo Pero con azul celeste Vieja Y bueno Esta es la explicación No mucho más ¿Cuáles eran las formas Más frecuentes? Se prestaban Eran moños y lazos Y actualmente Es una Lo que se llama Una cosa que me encanta Es una roseta Ah, qué lindo Que es el coso ese Con el pun en el medio Pero si no eran moños O lazos Perfecto dirigido Che Me gustaría El tema del censo No habilitó a la venta De escarapelas Claro Era una u otra Sí, lamentable 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 Hablando de censo Los cinco rasgos De la personalidad Que tienen en común Los ultra ricos Esto es bárbaro Nosotras Sí A ver si lo tenemos Un estudio Por eso Elaborado Este Alemania Comprobó Que los ricos Y los ultra ricos Existen Ultra ricos Tanta guita Tanta guita Ya es ultra Ultra ricos Soy ultra Sí, que expliquen Que es ultra ricos ¿Cuánta plata será ultra? Sí, tiene rasgos En su personalidad Que los hace diferente A los demás Y sí, son ricos Un equipo de sex expertos Entre economistas Y psicólogos Danila De la Universidad de Mainz Ya estoy en contra De todo esto que viene ¿Cómo? Pero no era Que había que preguntar cosas Sí, pero hay gente Que es millonaria Se empieza a parecer Entre sí Después porque ya La guita los hace De una manera No es que ya venían Dice acá que Analizaron 23 mil personas El censo de la guita Hicieron Que una riqueza neta De al menos De un millón de euros Tenías que hacer Para que te hagan Las preguntitas Contrario a la sabidura popular Los investigadores Sostienen que no se trata De suerte O nacer en cuna de oro Hablando también Un poco de lo que Estamos hablando De este hombre De la película Sino que hay comportamientos Y rasgos En la personalidad Que hacen que una persona Pueda volverse rica Lucas Román Bueno, una cosa puede ser Dani De la ambición Del manijeo Vos no lo podés Ni soñar Dani Yo no sé Cómo decirte Que vos no estás Aptap Pero es genético Esto La familia Son todos primos También Yo cagué Yo le creo al estudio Yo le creo al estudio Tiene un posicionamiento Améritocrático De mierda Al estudio No Pero lo que dice Sí, sí, sí El posicionamiento Arranca desde un lugar malo Arranca desde un lugar Como si vos lo decías Mucho, mucho, mucho Va a pasar Yo te quiero decir Que esto no está hecho Desde Latinoamérica Sino ya Arranca desde el primer mundo O sea, el piso Es primer mundo Claro Entonces Dice En Alemania Acá en Alemania Los que tienen plata Han sido más Empujantes No sé, a ver qué dice Creo que no se dice Empujantes No, pujantes Acá te voy a decir Te voy a decir las cosas A ver En las entrevistas Realizadas por los investigadores Identificaron los rasgos De personalidad De los sujetos A través de una prueba Que los clasifica En cinco rasgos Prototipos Ahora me dicen La tengo O no la tengo Dale, dale Late, late Estos son Atención al detalle Late 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 Late, late ¿Sí? Yo sí Neuroticismo Late ¿Qué? No, ¿qué? No sabes ni qué No digas late Y no sabes ni qué Bueno, no Neuroticismo Neuro qué Lo voy a googlear Neuroticismo Ya ahí cagamos Ya la segunda no tenemos La segunda no sabemos Ni qué es Capaz que la tenemos En nuestra inside Es una cosa que definieron Es una cosa que definieron ellos Repelotudo No, para exigir Altrevete a jugar Daniel Eso El neuroticismo Es una parte de la personalidad Para quien puntual En nuestra rama Inseguridad emocional Late, 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 late Lo sentí a lo mismo Seguimos Y ansiedad Late, late, late Hasta ahora podemos seguir Todos en rica Nosotros Estamos en carrera Agárrense bien de las manos Viva, viva Tercera Amabilidad Late 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 Amabilidad Millonarios Qué raro No sé Bueno Bueno, acá dice el estudio Malena Extroversión Eso late Late Late, late, late Estamos acá Y la última Que si dicen late Van a ser ricos En cualquier momento Así que por favor Prepárense Tener una mente abierta A las nuevas experiencias Late ¡Late! ¡Ricos! ¡Lamos ricos! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Bueno, ¿y ahora dónde buscamos el cheque? ¿Cómo es esto? Bueno, después vemos Eso después les cuento Está difícil cobrar en Argentina Si la plata viene de Berlín Vamos a tener que hacer algún Hay que hacer un Hay que ir al consulado No, hay que hacer de todo Un formulario No, yo aprendí de Lola Meyer Que ella se hizo una cosa en Paypal Y ahí tiqui, tiqui Hay que hacerse un Paypal Un Paypal Listo, hay que chochera Estoy con ganas de ser millonarias Qué chochera Qué día bárbaro Qué día bárbaro Millonarias Callate Y aparte ultrajá ¿Cómo era esa la que no sabíamos que era? Neuroticismo Neuroticismo Y neuroticistas Lo que está pasando acá No tiene nada que ver con Con gente rica Porque los inversores cripto Ahora ¿Qué pasó? Les va mal Piden regulación Piden regulación e indemnización Por la caída del mercado Bueno, que se vayan a dormir las sietas Ellos serán antisistemas ¿A quién le van a pedir? Yo a Alberto le voy a dar mi DNI Yo a Alberto le voy a dar mi DNI Y ahora que le tu DNI No, lo siento mucho La nena esta que estaba en la plaza Macándose Había invertido en Bitcoin No, no Varias de las personalidades Más importantes en el mundo De las criptomonedas Sí Comenzaron a demandar Que se dé algún tipo de rescate Para los pequeños ahorristas Ahora son pequeños ahorristas La semana pasada eran Hombres de negocios Sí, sí, sí Es tipo patinadora de día Hombre de negocios de noche Vieron las publicidades que hay ahí Depiladora de día Millonaria de noche Que Basta Perdieron sus ahorros Durante la pasada crisis Del ecosistema Terra Que no sabemos ni qué es ¿Qué es eso? El chat Terra ¿Cuántas cosas aprendimos hoy? Pero que se vayan a lavar las telas La verdad Porque No se merecen nada Está todo ¿Quién los va a bancar? No, chicos No, me pongo mal Quiero mandar un saludo Atención, Pani Quiero mandar un saludo muy grande A María Gabriela Que Escucha este programa Ollente Uruguaya A la que le mandamos un beso Muy, muy grande Y Ay, hay un mosquito Bueno, María Gabriela Te mando un saludo muy grande No dejes de escuchar Adiós Adiós, no Quédate ahí escuchando Un beso Un beso muy grande Otra que parece que es rica Es Silvina Luna Que vende sus fotos hot A 15 dólares Ah, en la Sí, está Florencia Peña también ahí En Divas Play Sí, en Divas Play ¿Vos estás en Divas Play? Yo no Pero no me dejaron ingresar Hay un dato que no me entra Podría ser Porque tienes un cuerpo hermoso 15 dólares parece como hay en dólares Pero son 2.000 pesos 2.250 pesos ¿15 dólares es eso? Sí ¿Una foto de poco? Es poco Pero lo que te quiero decir Es mucho o poco A mí ¿No son tres lucas? ¿Cuánto está el dólar? Uy, empezamos Uy, ya empezamos Las cuentas salen ¿Cuánto está chiquito? 200 pesos Chicos, que somos millonales Yo vi 170 el otro día Yo lo que te digo Es que si te sacas una foto en tu casa Sí Y te compran 5 por día Ya está Sos rica De verdad En un mes 5 A ver, ¿cuánto es la cuenta? 5 por día 3.000 pesos Estas cuentas de que hacemos 3 por 8, 24 3.000 por 20 3.000 por 20 ¿Cuánto es? ¿Por qué por 20? 5 por día son 15 lucas Son 83 El 8 más 3 son 28 28 Es de la buena suerte 3.000 A ver A un dólar Hacelo por 20 A un dólar 20 20 20 Son 300.000 pesos Está muy bien Un lindo sueldito Mirá Silvina Luna Bueno, está bien Nosotros no estamos Subimos Subimos No, no, está bien Subimos La verdad que está bien Me cagó Podemos hacer una página aparte No divas play Hay que ver cuánto le compran Porque por ahí le compran Un día 3 4 días nada Claro Otro día 3 Pero siempre hay uno Y se la pasan 20 a mí Eso sí Ah, no, pero me parece que ahí Y que no te la podés descargar Es como solamente la ventaja Ah, ahora hay todo con la computadora O sea, sí Son las cosas con computadora Bueno, pero Silvina Luna ¿Qué son en culo? ¿Tipo revista gente? Los in and out del verano? Se ve un poquito más O hay partes Como el audio Hay pezones seguro Pezón seguro Pezón seguro Pezón seguro O comienzo de pezón O comienzo de papo Para mí hay mucho comienzo de papo Más no papo Es muy lindo Tenés que hacer un tema Comienzo de papo Para mi pezón Hay full pezón Para mí hay muchas de Viste la que No sé si lo contabas al aire o no Pero que de atrás Sí Que se le ve todo Pero de atrás No hay primer plano de Me encanta El Muppet Se le ve un Muppet ¿Cómo? No, ¿qué es eso? Es como tu cabeza Claro Hay como un comienzo de papo Desde allá Ah ¿Entendés lo que digo? Con la papo La cola papo Yo no me gusta nada La cola papo me encanta Nada me gusta el cola papo Yo haría mucho de cola papo Para mí hay mucho cola papo En lo que es Divas Play Sí Acá hay mucho gay Mucho gay Habrá entrado en una confusión Ah, ¿cuál es la cola? ¿Cuál es el papo? Sí ¿Cuál es ese papo? ¿Dónde lo meto? ¿Qué es eso? Sí, sí ¿Dónde lo meto? Ah, es lindo también El cola papo El cola papo es de confunde Divas Play Confunde, ¿dónde meto? Yo estoy entrando Compremos una Hay que decir Muy profundo Para hacer cola papo En Instagram Compremos una entre todos Bueno, yo Una foto de ¿Pero de quién? Que la pague Futurrock Que la pague Futurrock Y Silvina Luna Que puse Es trabajo que estamos haciendo Es contenido Tiene Es chiquita Tiene tarjeta de Fede Esto es un desastre ¿Qué tal que es una extensión De tarjeta de Fede? No, esto es un desastre No, no Las altas esperas ¿Qué? Cualquier cosa No, esto es cualquier cosa No quiero saber más ¿Sabés qué, chiqui? No quiero saber más Deja Para promocionarse En Divas Hot O Divas Play Ella puso ¿Mallita enteriza Para el veranito? ¿Te va? Como ese fue el epíteto Para que Hay que poner cosas Claro, pero puso ¿Mallita enteriza? Está muy tapada ¿Suéter? ¿Con campeonato? ¿Te va? ¿Te va? ¿Te va? ¿Te va? ¿Te va? ¿Verdad que pensé Que le robó Ponchito luego Censada? ¿Te va? Claro Esas veces Esas buenas Todas censadas ¿Te va? ¿Te mando sopita? Pasa que Mayita la puso Con Y Bueno Son problemas Que ella tiene ortografía Pero el papo está Pero el papo está Y la saltaron A bardear un poco ¿Por qué? Porque puso con la Y Quiero ver la foto Pero la habrá saltado a bardear Ella no quiere ser escritora Está Fotos de papos Todo lo contrario Claro Destacado Que me disculpen Pero todo lo contrario Florencia Peña Cintia Fernández Ah, yo estoy comprando A ver qué más hay Silvina Todas, contame todas las que son Porque me dan ganas Silvina Luna Sí Adabel Guerrero Ay, Adabel Pero en silencio Mucho pa' pocos Pa' pocos Hola, pa' pocos Pa' pocos Eva No sé qué Celeste Muriega Ah, mirá Celeste Muriega Celeste y Cristian Ah, él también está Ah, esa me gusta Ah, los dos Los dos Sex en el teléfono Fer Vives Mirá a Fernanda Vives Eh, Abru Pode ¿Qué? Abru Prode Abru Pode Adriana Mariana Dierco Bien Ah, viva, viva Joana Villafañe Cristian Sancho Qué pesado Bueno, pero Nati Labo ¿Qué? ¿Qué? Ya está Una chica Me lo conocí Lorena Luigio No sé si está bien decir Pero dice El precio Mirá Miss Jenny Parece La hija de Mirta Parece la hija de Mirta Con un culo Sí ¿Pasa que todo esto? Juanita Vives Ya se vio en el bailando Miss Jenny Yo quiero pagar por algo que no vi No, pero vos Esa es la portada Vos entrás ahí Y hay papo Y hay papo cola Sí Hay uno que se llama Astardas Hay todo tipo de cosas Lorena Ligy Ay, Lorena Ligy Ay, no, ese recompraría Che, las tardas la conozco, a ver ¿De dónde? Esa iba al colegio con vos Iba al colegio con vos Mirá que No se le ve la cara ¿Sí? Parece que sí Después hablamos Uh Es oyente nuestra Hermosa, hermosa, hermosa Ay, Dios te oiga Sammy Fox Fox No, hay chicas conocidas amorosas Romy con doble O ¿Alguien tiene algo más? Sí, yo tengo la gran pregunta y la gran respuesta Un grupo para la lupa No, bueno No, no, basta Sacale el teléfono a Vanessa Basta, basta La pregunta es Basta, basta, pero bien que le pide a ver A ver, vieja No, pero no es nadie Son Bueno Ordinarie Bueno Son gente tratando de hacerse el panche Una se llama Pipilandia Sin estudiar Una se llama Pipilandia Yo le ponía Pipilandia Pipilandia Ay, qué gana de estar en esa página Qué gana de llamarme Pipilandia Sí Sigamos, llame lo que sí Lo podés hacer Estás a un clic Sacale el celular a esta mujer Sí Es tuyo, tomá Va La pregunta es ¿Cuándo estarán los resultados del censo? Es lo que me pasa a mí Falta Es lo que me pasa a mí Falta mil años El censo 20-22 recopila los datos demográficos de todo el país ¿Ves que es importante? Vanessa Yo dije que sí Están chistando como una desesperada Como Por favor, ven Tras 12 años del último relevamiento estadístico Por lo tanto, a la importancia de la información dura Se suma la ansiedad De todos nosotros Por conocer algunos números básicos como el número exacto de argentinos Esto es lo que menos me interesa a mí A mí sí Me interesa muchísimo ¿Cuántos somos? Es más Es más Me aventuro A ver En un número A ver Si tenés huevos Un censo pro de a ver si le pegamos Si tenés bolas huevos Yo no la pise Tengo bolas huevos Y tengo papo cola Cola papo Tengo cola papo Y tengo cola papo O papo cola me gusta más Papo cola Papo cola Papo cola es mucho mejor ¿Qué estás tomando un papo cola? El último número oficial era 44, puede ser Sí, 44 45, 46 Ok, yo hoy aventuro Sí 51 Ah Cualquier cosa Estoy la tía portina 51 millones de argentinos Para mí son 53,800, 303 argentinos Imagínate si le pegaban El número está mal leído Para mí la gente tuvo menos hijos Entonces para mí 49 son Yo estoy en Me quedo en 50 Me quedo en 50 Pensé que 50 es mi número final Bueno Anotemos ¿Vane? ¿No quiere jugar? 25 millones de argentinos Menos Jugaremos Jugaremos el mundial Qué horror En la época de militares Se escuchaba esa canción 25 millones te acordás Yo me acuerdo En el 78 eran 25 por la canción Yo me acuerdo cuando éramos 33 O sea, el doble El doble Yo me acuerdo cuando éramos 33 Millones de argentinos No, es los 45 Cristina Claro, 45 millones de argentinos Cada uno con su generación No, yo me acuerdo Es más viejo Claro, pará Sí Los 45 millones de argentinos Queríamos sacar a alguien Que desempate Pero es un tweet esto Que estás haciendo No, no Estoy poniendo acá mis notas Anotame con Poneme Con 51 Anotame A la cabeza Yo dije 51 Bueno No, 50 dijiste Yo soy 49 Male Iván es 51 53 a la cabeza Qué pavotas que eligen el mismo número Yo dije 51 y ella es 50 Ahora se subió a mi triunfo Vos dijiste 50 Vos no dijiste nada Yo dije 51 y 50 Y 3 o la más tarde No, eso no vale 2 Perfecto, Vanessa 50, yo soy 51 y yo soy 50 Perfecto Para chiquito, para que no me dan los detes Déjala, este si se hace la piola Porque tiene un celular Ay, sí 50 No es tan carísima No es tan caro el mío, mucho más Sí 51 Es chiqui 53, dijo el chiqui Vos, Lucas Yo, 55 No, la cosa di Si vos no hay tantos bebés No vas a ganar ¿Por qué no? Yo digo 49 Pero no, perdón Es que es mi sorry Dani dice 49 Sí No sé decir Vos son muy pegados los números Mati No, porque iría el problema 5-2 5-2 ¿Vos qué dijiste de ahí? 49 Aguante el colapapo Aguante el colapapo Papo No estamos teniendo muchos bebés Poco bebé en Argentina En nuestro círculo En nuestro círculo No, salieron las últimas estadísticas de esto Del INDEC de los bebés Y estamos en el número más bajo de bebés de la historia Por suerte, por suerte Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y tanto jodimos con los pañuelos Los pañuelos Y bueno Todo culpa de ustedes Sí Pero vinieron muchos de otros países para quedarse acá Porque en otros países las pasan mal y acá bien Che, ya se va a saber en unas horas posteriores Se van a saber los resultados provisorios Hay como un bocadurnal el censo Me gustaría el final Yo no quiero que me pongan nervios En 30 días Me ponen nervios Los preliminares en 30 días Y después Los resultados básicos Definitivos 8 meses ¿Qué? Y los ampliados definitivos 13 Bueno, chicos Falta muchísimo para este pro De no vamos a olvidar por completo Sí Pero para que te digan qué la cantidad No entiendo qué hacen con esto después Pero Basta, chicos Yo no voy a explicar Me voy de acá Vámonos Te comunicaste con Furia Bebé El problema no es estar corrida El problema es no tener ni una amiga que te lo diga Procúrate una buena señora Que cada tanto te devuelva al eje A empujones si es necesario Atentamente Furia Bebé Bueno, era mucho más de lo que pensábamos El tema de Divas Play A ver Danila Danila está Escandalizada O sea Lucas se ha desmayado Ay, chicos No se ve nada Es infuerte, es fuerte Pero estas estrellas Es fuerte verlas así Dice el chique Que no es 15 dólares por foto Es 15 dólares por mes Es una suscripción Silvina Luna Vende sus fotos hot A 15 dólares Pero llamó la atención Por su insólito Error de Pero Sí, pero Vende sus fotos hot Por 15 dólares por mes Es re poco Bueno, si tiene muchos suscriptores Si tiene muchos suscriptores Bueno, no sé por qué estamos tan metidos en este tema Sí, porque estamos también Quedó en el test Que vamos a ser millonarios Y no sabemos cómo Y queremos Subirnos fotos Por ahí Es por ese lado Yo les dejo de hablar Yo les dejo de hablar A las dos Te imagino Porque yo sabés que puede pasar cualquier cosa en este mundo ¿Qué puede pasar? Y la gente se da vuelta en el aire Y hace unas flip, flap, flop Y decís ¿Qué? Entonces Yo ya aviso Las veo en Diva Play Mostrando el papo cola Y les retiro el saludo Yo les quiero contar Libres no esclavas Libres no esclavas Libres no esclavas Chicas, yo les quería contar que estoy Sí No, estoy sacándome unas fotos Es una página ¿Ves? ¿Qué? Es una página de porno Pero de gente judía nada más Pero es interesante ¿Qué? Eso se puede, madre Porque es una cosa de ¿Judía Play? No, no No, de ninguna manera Es lo mismo Es por mi pueblo Me tapo el papo con pedacitos de manzaro No, no, no No, no Pone un separador Esto es un desastre Foto rock Foto rock Foto rock Foto rock Foto rock ¿Quién lo hizo? ¿Sabemos? Antonio Sí, sabemos Antonio Mucha gente diciendo Enano, vos estás desperdiciando demasiado tu capital erótico Andrés Pentucci No, no, no Te quieren ver las telas Sí, no, yo estoy Prácticamente Este Divas Play me ha puesto directamente abolicionista Directamente No quiero nadie en Divas Play mostrando las telas Este, chicos, taller de guión Es judías Play, madre No, basta Daniela, vamos a tener problemas con la doña No quiero problemas con la daña No tenemos ningún problema con la daña Bueno, bueno, bueno Bueno, taller de guión, la verdad que dan ganas de hacer algo con judías Play Pero no lo vamos a hacer de ninguna manera Pero sí con Divas Play No, no, no Esto trae todo tipo de conflictos Yo soy judía, ya hice la brajada del programa La bendición Ya bendije, bendije la mesa La voz todo para ponerte en pelotas por un 15 dólares En judías Play En shekels pagan En taller de guión hoy Que tienen los premios, por supuesto Tenemos los premios de apoteque Perfecto Pueden venir a buscar su kit de apoteque Los ganadores de taller de guión Primero tienen que ganar Tienen que llamar al 11 40 66 00 00 11 40 66 00 00 Y contar su película Que tiene consigna En un audio, por supuesto En un audio nos cuentan su película La consigna de hoy para llevarte los premios de apoteque Es Historias con censistas No, te la jugaste Llega el censista No llega el censista Todo lo que puede pasar alrededor de un censo Ya sea de amor, de terror, de lo que ustedes quieran Pero tiene que haber una situación de censo 2022 11 40 66 00 00 Llama, ya venimos Un personaje entrañable Un conflicto cercano Un giro inesperado Un final asombroso Y una secuela olvidable Taller de guión Con Malena Pichot Si tenés la historia perfecta Que el mundo necesita Mándanos un mensaje Vamos a robártela Pero en el buen sentido 17 21 En la República Argentin Lo que nunca se comentó acá Fue la llegada del invierno Que no, se re comentó Que frío, chicas Si se comentó Yo te quiero decir esto Que frío Yo también Prendieron las estufas ya No, no, no Yo no tengo estufas de esas Bien, chiqui Fino, elegante Me gusta No tengo Que es una cosa que no me gusta A mí me encantaba poner el culo en la estufa Y ahora este ¿Qué tipo de calefactor? No, y ahora tenés este departamento todo eléctrico Todo eléctrico, yo también ¿Vos también? No me gusta No, vos tenés una que poner cosas Sí, la de abajo La salamandra La salamandra es de mentira No, no que... No No, es verdad Es verdad Es verdad, pero no sirve de nada No calienta nada Ah, bueno Es para jugar al fuego y nada más Lo tengas hecho todo Toda esa... Para mí hay que cambiarle el ancho del... Ya te dije El ancho del coso Porque la de Juan es así Calienta re bien El mismo tamaño que la tuya Tenés que llamarla a mi amiga Lina Y viste lo que la casa de Juan ¿Vieron lo que es? Sí Calienta Y yo le dije Pero la de María no calienta tanto Y me dijo Porque tenés que poner bien ancho Y ponernos así Un caño que sale de ahí Chicos, esto no interesa a nadie No, es bueno, es bueno No, es bueno La de Juan no tenés Yo tengo un hogar Ay ¿Qué pasa? Es verdad ¿Lo prendiste ya? Es corto leña Todavía no porque tengo muy cerca el sillón Y me da un poco de miedo dormirme Corro el sillón Va a ser... Bueno, chicos, por favor No, no va a pasar nada Es el momento de taller de guión ¿Llamó a alguien, chiqui? Hola, hola Vengo para taller de guión Sí, es acá Bueno, acá Peli medio Humor Por situaciones medio border Medio finde La secuencia es la siguiente A ver Pareja joven Sí Se despierta muy ilusionada Por el censo a la mañana Sí La casa de Daniel Que se despertó temprano Sí Puede ser que un este muy emocionado Sí, mi casa Sí, la casa de Daniel Se despierta el más emocionado Muy temprano Ahí todos Bueno, ya, dale Aguardando al censista Sí, sí Cuando llega Llega el censista Un hombre Aprox 50 Con toda la La Inverosímil Sí, todos tenían 12 La que identifica como Persona de censo Lo hacen pasar Pero por ahí La primera cosa sospechosa Y resulta que en realidad Era Una persona Les entraba a desvalijar la casa Claro, el miedo que tienen todos Lo que pasa es que cuando están en medio de la secuencia ahí violenta por desvalijarles la casa Caen los del censo de verdad Muy bien Entonces toda la película transcurre en la secuencia de el señor que los entró a robar haciéndose pasar por el padre de suegre de alguna de ellos que vive con ellos y todos haciéndose pasar que son familia contestándole las preguntas al censista que los vino a censar Él lo explicó muy complejo, tiene problemas para relatar, pero hay una idea buena, hay una idea buena, me gusta, es un falso censo y censo es verdadero todo al mismo tiempo Hay un germen de algo Bien, ¿qué más? Es una historia, lo que se dice, pequeña Bueno, Daniela, hoy son historias pequeñas porque es historias con un censista, a menos que, pero también puede ser Puede pasar de todo con el, no, me voy a apagar el micrófono Puede pasar de todo con el censista Las historias pequeñas cuentan también, hay historias pequeñas que pueden ser bárbaras, te doy un ejemplo A ver, el hombre este de, que se iba, que andaba en tractor, que era un viejito, que era una película muy hermosa Pero realmente no hay ningún conflicto ¿Cuál es el señor que andaba en tractor? No, una película re linda, pero no me acuerdo de nada ¿Se llamaba el señor que andaba en tractor? ¿Forest Humble? No, se llamaba un pleno El tractor amarillo No, no, callá Una tipo de película como si dijera de Herzog, una cosa rara, experimentada No tan Herzog, pero era más David Lynch por ahí Un hombre que se iba de un pueblo a otro de un tractor y no pasaba mucho más y es hermosa Y es hermosa, perfectamente No quiero verla Bueno, Daniela, si se van a cagar a piñas acá Otro más, a ver Hola, Juara Tallerdillo Si es acá Bueno, resulta que Marixa era una chica de 35 años que vivía en un departamento Nada, tenía su laburo, su mascota, su gato, su perro Llega el día del censo, ella se levanta temprano, se toma los mates Y empieza a leer el diario por internet Chile Chile Y dice, bueno, tiene el cuartelísimo Cuando bajan, estaban todos haciendo cola porque, bueno, iban por lista Y cuando ve, mira, el censista era su ex Entonces dice, no, no, era el ex que la había dejado antes de comprometerse Habían sido novios mucho tiempo y él la cagó con una persona X Entonces dice, no, 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 sube las escaleras y se mete en su casa Ni en pedo, lo entiendo, que esto, que lo otro Entonces, bueno, todos ¿Dónde está la chica del primero B? ¿Dónde está la chica del primero B? ¿Dónde está la chica del primero B? ¿Qué pasó a ella? Bueno, resulta que dice, bueno, voy a tener que bajar antes de pagar la multa ¿Qué multa? ¿Hay multa? Y cuando está bajando la escalera, sube un vecino Y le dice, che, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Bueno, yo te acompaño Cuando se acercan, se le ocurre decir, él es mi novio Y dice, bueno, acá abajo y él vive conmigo, es mi novio Y el chico la mira y le dice, no, en realidad yo me estoy cogiendo el censista Y ahí sí también, ahí está No, bueno, larguísima la historia Se nos atendió el final, ¿quién cogía con quién? Mira, la idea buena, la única idea buena, Miriam, que mandaste No te llamas Miriam Si no mandan nombres, yo les voy a empezar a decir cualquier cosa Miriam Miriam, la única idea buena que tuviste acá es, el censista es mi ex Todo lo demás, lo de subir las escaleras, bajar las escaleras No lo cuenten cuando están vendiendo una película En el pitch Lo hace el director, eso ya Eso después el director se fija si sube o no las escaleras Capaz hay una cosa de ascensores Claro, claro Capaz conviene una ascensora, bueno, capaz convienen las escaleras también Punto aparte de lo que quiero decir, abro paréntesis Merkovich en C5N con la computadora llena de calcomanías Me parece un despropósito de, ahora no se ve, pero ya va a aparecer Sí, yo ya lo vi Un hombre grande, tiene que tener calcomanías en la televisor, con calcomanías de adolescente Como si fuera el cuarto justamente, con la calcomanía de... Tiene un calco con el nombre de su programa de radio me parece Bueno, pero son muchas, es desprolijo, no, no, muy en contra A ver más historias por favor Taller de guión Esa casi Bueno, transcurre en la provincia de Chubut Muy bien Es un chico Es un chico que siempre tiene la mala suerte de que le toca todo lo que es Sorteos de censos Mesa de... Oficial de mesa Bueno, entonces es una comedia en la que el tipo hace todo tipo de gualichos Para evitar que le toque ir a cumplir su función como ciudadano No sé bien cómo se dice, pero digamos Es una comedia y siempre le toca Es un tipo que siempre le toca fiscal de mesa o censista Bueno, va por ahí Me gusta, y me gusta que ella resolvió rápido Muy bien Carolina Sí Muy bien Carolina No me dicen el nombre, yo les pongo cualquiera Carolina, muy bien la idea de uno que está cansado de las obligaciones civiles Y le sacaría lo de los gualichos Y lo transformaría en... Pero si no hay gualichos, ¿en qué consiste? Él así Él tiene esa mala suerte Pero un día, cuando está haciendo eso finalmente Ve a Perón en el puré Y ahí dice, aguante el estado Bueno, Daniela, vos te digo No debería estar trabajando de productora de cine, te lo digo de verdad Porque hay unas ideas rarísimas A ver, otro más Taller de guión, dos puntos Bueno El bañero es de esas personas que no le gusta el tema censo No le gusta el tema dar documentos Antivacunas Mucho menos votar Antivacunas En el día del censo 20 al 22 Está muy cansado Está muy cansado La peor de la censista La trata muy mal A la pobre chica Ahí levantó un poquito No, este chico Como una suerte de racista de karma del universo Al día siguiente se levanta Le tocan el timbre Y le hacen el censo de vuelta Y él trata peor de vuelta a la chica Pensando, tipo, ¿qué jodas esta? Yo lo hice ayer Al día siguiente Le tocan el timbre Le hacen el censo de vuelta Vive en el día del censo Así que esto es Un plagio directo del día de la marmota Pero con el censo de Argentina 20-22 Está bien No, pero Pero si es un plagio Ha plagiado Bueno, Nicolás has plagiado No podés ganar No podés ganar Nicolás se llama Le voy tirando Bueno, perdón Otra más, por favor El último Ella está esperando el censo Está en la cama Toca en el timbre Sí Lo invita a pasar Sí Ella estuvo toda la mañana pensando Haciéndose la cabeza Con que eso iba a terminar Bárbara Le chupó el pito al primo Sí Entonces le abre la puerta El censista El censista pasa Se toma un café Él muy focalizado en las preguntas Y en preparar los papeles Para comenzar el censo No encuentro vieron Acá tenés Ella interpreta mal Todo lo que él le dice Cuestión que se va a la habitación Vuelve desnuda El censista se asusta Y le dice No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué papelón Ay, pero me dijiste Que quería tal pinchila Yo pensé que quería la mía No sé qué ¿Pinchila? Bueno Termina con un censista Corriendo Y una estadística Del país mal Porque esta persona No se censó No se censó Lo de la pinchila Eso confundió Pero a mí me gustó la idea De que Me cogió el censista Sí Pero yo hubiese preferido Que se ponga hot de verdad Que el censista Y ella Que fuese mutuo Claro Los censistas Las prefieren desnudas Por eso Claro Voy a dar dos ganadores ¿Dos? Dos y tres Chiqui El censista es mi ex Y el hombre Con las obligaciones civiles Que no da más No son buenos premisas Pero son dos buenos Gérmenes De ideas recién Se llevan sus productos Apothetic ¿Estás dispuesta A desnudar tu alma? ¿Estás preparada Para saber quién sos? Si lográs decirte La verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa A tu inconsciente Disipará todas tus dudas Para siempre Esto no es solo un test Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Diecisiete cuarenta Diecisiete cuarenta y dos El test de hoy Ay, Dios mío La música oficial ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que pasa Es que estaba Ahí sacan las voces Ah, la oficial de usted Pero hace rato Que nos censuraron Nos censuraron La voy a grabar de nuevo ¿Sabés? Sí, con más Más todavía en un baño Lo podés grabar Con el grabador De periodista Ahí está ¿Avolvió? Es una belleza Una sirena Porque me hacían miedo La brilla Para mí está un poco bajito Está un poquito bajito tu voz ¿Vos dijiste, boluda, Que estabas en el baño también? No, yo lo fue Creo que fue Bimbo La que dijo eso Pero para mí está bajita la voz Es esto, bro Hay que subirla a la voz Opa Ahí todas dijimos Opa, opa, la, 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 la Che, hoy el test Va a ser algo referido A todo lo que pasó Con las galas Últimamente Con los looks Y demás, sí Y había un juego Que yo jugaba Muy chico Con mi amiga Stacy Que nos sentábamos En el cordón de la avenida Perdón, perdón, perdón ¿Con quién? Mi amiga Stacy ¿Quién pudiera tener Una amiga Stacy? Ay, no sabés lo que es Stacy Le mandamos un beso gigante Sí, un beso A Stacy le mandamos un saludo Un tortón patrio Que se llama Stacy Pero Stacy ¿Se la puso ella? Su DNI Su DNI dice Stacy Ay, qué flag No es verdad Es verdad, es verdad Stacy Bueno, vamos Stacy jugábamos a cool O para el cool Entonces nos sentábamos En la vereda Y decíamos cool Para el cool Cool para el cool Con la gente que pasaba Claro Definíamos look Y nosotras re loser Obviamente Muy buen título Cool para el cool Sí Así que hoy es cool O para el cool Ustedes Yo escribo Para después ir robando Dani Perfecto Todo lo que es robo Vamos a ir con la primera pregunta ¿Esto es para saber Si somos cool O para el cool? No Si tienen buen Su nivel de buen gusto Su nivel de Ajá De mi juego me llamas De tilinguería También puede ser Ya van a ver Esperen sentadas A ver quién es Y los oyentes también Yo te quiero agradecer públicamente Porque ¿Por qué? Me pusiste un look bárbaro Sí En el flyer de la sección Ah, sí Vanessa ¿Dónde vimos eso? Lo mando en el grupo Vanessa es Maglietti Vos sos Pampita Bien Yo soy Rinaldi Y vos sos Tete Gustavo A mí me gustaba El look de Maglietti Me gustaba También Ah, bueno Pero el de Pampita también El de Norma Leandro Claro, obviamente del museo Uno ¿Qué consideras? ¿Qué es lo que consideras Por gronchada Tilinguería Mal gusto, etc? A La falta de ubicación En lugar y espacio No saber cómo están En un lugar Donde te invitaron B La gente mal vestida O C La falta de educación y modales ¿Qué es lo que más molesta? No ¿Qué es lo que consideras Una gronchada? Ah, gronchada No estar ubicada en el espacio y en el lugar Como alguien que grita en un lugar donde estamos todos tranquilitos Sí Están todos hablando tranquilos a los gritos Como, uh, qué vino, drogada Como desubicada Ve la gente mal vestida O la falta de educación y modales ¿Para comer, por ejemplo? Sí O viene el mozo y le dice Che, tráeme tal cosa Ay, la gente que trata mal de los mozos No dice, por favor Por favor, qué porquería Estoy entre la A y la C Parece que la C C, ese es un papelón La falta de educación ¿Tenemos una lapicera para todo el grupo? Sí ¿Tenemos? No Esto que es... Eh, Mariana tiene su lapicera Parker Es mi propia lapicera Es mi propia lapicera Parker La Parker es la... ¿Es Parker eso? Es siglo Es signo Signo Ah, es cara Bueno, ni idea Vamos a ir con la 2 ¿Qué opinás de la frase A tal persona todo le queda bien? ¿Pasa mucho eso? Bueno, pero es que es verdad No, bueno Hay unos grisinitos que lamentablemente le queda todo bien Ah, portería No, toda la gente Ah, ese grisin en el que estás pensando vos Sí Para mí no le queda todo bien La gorilita Grisin gorila Gorilita La malagradecida Ana Piale Malparida y malagradecida Ana Piale me encanta Ana Piale, Ana Piale Eh, ¿qué opinás de la empresa? ¿No están a Piale de Indy Bass Play? Ojalá No ¿Qué es eso? Ah, que es mentira Solo hablan de la hegemonía de su cuerpo Pero no es real que todo le quede bien Yo estoy ahí Che ¿Por qué? B, solo le pasa a la gente que tiene mucha guita Que nunca se termina poniendo cualquier cosa O sea, tenés tanta guita Que decís Ah, mirá ese jovencito Y pero es un iclo Como Le queda bien Le queda bien porque todo lo que tiene está bien Es porque es buena marca No va a Carrefour A comprársela No sé si a quién estás hablando No, no, lo digo Pero me está sacando la seguridad ahora por algo Vos decís como si Como si fuera Carrefour Fuera una cosa de mala calidad De menor calidad Que Chanel No sé, lo entiendo No, no, disculpá No te pido, perdón Sí, sí creo que hay gente Que hasta un solete le queda bien Puesto en la cabeza No, no creo eso Hay gente que hasta un solete le queda bien en la cabeza Y no es porque sea grisín Hay gente que hasta un solete le queda bien en la cabeza ¿De verdad? Para mí también Hay gente que tiene mucha onda No sé, ¿qué vimos el otro día? Rosy, ¿cómo? Rosy de Palma Rosy Ah, Rosy de Palma Gente que tiene mucha onda y estilo Mucha onda O sea, no es lo mismo un showin Comprado En Carrefour En Carrefour El tuyo de tu casa Que he comprado El que está mal en la casa Que van y se lo tiró Sí Claro, que he comprado en, no sé En Calvin Klein Qué sé yo Te va a quedar mejor Y bueno, es verdad Lamentablemente que es verdad No sé, ni idea Sí, debe haber Debe haber, debe haber Mira qué pobres que somos Tres ¿Cómo te auto percibís vos respecto al buen gusto? A Nací con buen gusto Que digan lo que quieran B A B Le pego bastante a los looks Casi siempre estoy acorde a las situaciones Pero de vez en cuando banquineo Yo banquineo, yo banquineo Yo soy esa Yo banquineo pero cuando quiero No, banquinear es cuando no querés Banquinear es cuando no querés Cuando terminás en el espejo y decís Ah ¿Qué hice? No, miraste la foto O la foto Ay, qué cosa Claro Yo banquineo re Todos en el casamiento No, todo aquí de banquineamos Siempre divina No banquinea la chiquita No Tiene un estilo Sí, no banquineás ¿En serio? Dicenme De verdad, ¿no? Bueno, tengo un recuerdo Ojalá para decirte ahora jajá Y acordármelo Pero no tengo un recuerdo Para decir jajá, claro Claro, no recuerdo Pero nunca tengo algo que es demasiado Ay, qué bueno que está eso ¿Entendés? Cajate Ay, sí Qué hambre Caes con unos putines En la fiesta del otro día de Fervor Estabas muy linda Ah, sí Fiesta de Fervor Bueno, que tenías como un pantaloncito Con una cinturita Ah, sí Ah, gracias Vale Sí Es verdad, pero Yo te voy a acordarme uno para reírme Igual en la casa En la casa En el otro día de mi casa En la casa horrible Ah, bueno, ¿ves? Ahí tiene uno No nací con buen gusto Hago el esfuerzo Pero me cuesta un poco Me mareo sola No, soy B B, que es Le pego bastante a los looks A veces, bueno A veces no Perfecto Esta va a ser un poco compleja Vanessa, ¿te pusiste A? Sí Esta va a ser un poco compleja Porque las voy a poner en una posición Realmente incómoda Tal vez a los oyentes también Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo soy incisivo ¿Sabés qué? Hago preguntas Desde mí Hacia vos Sí Y no las voy a dejar pasar una Bueno, bueno, bueno Te vas a tener que calmar igual No, ¿sabés? ¿Por qué? Estás pasado de censo, Lucas Calma, no, no Estás pasado de censo Porque yo hago 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 estas entrevistas Y Ay, ¿quién sos? Hago estas entrevistas Uy, se va a armar Y Y Y yo, bueno Las entrevisto bien, me parece, ¿no? Muy bueno lo que hacen Muy bueno lo que hacen Cuatro Gracias ¿Cuáles de estas personalidades Te parecen más finas? A ver ¿Esta qué? Estas personalidades Te parecen más finas ¿Qué es esa? La que dicen ustedes Pías Calpa No se llaman Calpa Slapka Slapka No, cualquier cosa A ver Ah, una linda Karina Rabolini Bueno, es todo acá Medio cabotaje Bueno, es claro Cabotaje 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 No está Kim Kardashian Bueno, Kim Kardashian Yo le pongo Es más grasa que Que O sea, le pongo un pati Y se hace Bueno, ah Karina Rabolini Eso es ese amor ¿Qué es ese amor? Se le pongo un pati Y se hace de la grasa que tiene B Pico Mónaco ¿Pico Mónaco? Bueno, ¿qué pasa? Busqué en internet Gente fina de Argentina El novio de ella El de la cara de caballo Y C Iván de Pineda Ahí está Por supuesto Es de China Es de cara de caballo Y tiene cara de caballo O Iván de Pineda Sí Pero C Sin lugar a dudas El mejor argentino Pico Mónaco me encantó Pico Mónaco Solo porque El apellido es Mónaco Por Mónaco De País Mónaco No La verdad ¿Puedo contar una incidencia? Sí Yo cuando vos Puse Karina Rabolini Guaquín ¿De China? Bien Sí, claro Los varones me aburre la ropa Entonces no No No, no, no Hay ropa de hombre hermosa Decime El socio tiene como 5 libros De ropa de hombre Que están buenísimas Pasa que tenés que tener mucha plata Finos argentinos Si no te bailes en Bolivia Finos argentinos ¿Quién? Alguien argentino Que si sabe Teresa Calandra Yo dije Frigerio me de ese río El socio Iván de Pineda Frigerio Es muy hermosa Pero no sé Pasa que para mí Esto cada Dos años se habla de esto en la radio Para mí los famosos No son Los famosos no pueden ser finos Por definición No Sí Te lo entiendo Verónica Varano Verónica Varano No es fina No es fina No, no Estamos muy corridos De la definición de fino Bueno, ¿quién es fino? La verdad más fina del mundo Para vos Ya Es difícil, ¿eh? Es difícil Pero gente de otro país Podés Grace Kelly Disciplina No Sí, es mona Es mona, pero Audrey No, fue princesa Audrey Hep Un poquito más Que no me encanta Igual son actrices Tendrían que ser Como de Princesita Máxima Sorriqueta Nobleza Máxima Sorriqueta Máxima Sorriqueta ¿Por qué no se sorriqueta? Porque se pronunció Porque estoy Porque se pronunció Perfectamente así ¿Cómo se pronunció? Máxima Sorriqueta Máxima Sorriqueta Dani no sé nada ¿Qué? Parece que ya fue Cuando tiene un hijo Al par ¿Quién? ¿Quién? Lourdes Sánchez Va al patio Bullrich No sé qué Con el chiquito El chiquito toca unas cosas No sé qué Se caen Rompe, paga Y la vendedora Y la vendedora Y la vendedora le dijo No tires cosas O algo por el estilo Y ella Ofendidísima Y todo Contra el patio Bullrich Hizo un escándalo Para no pagar Lo que el pibe Le rompió Claro Era ropa Igual se cae Toda no Para papas Que le gustó Tener una gana de carne Le dio dos mordiscos Le dio dos mordiscos Pero en el primero Te das cuenta que no es No bueno Pero ella Te engaña Ella no come carne Desde que nació Pero ella no sabe bien Y subió una historia En contra de No sé Del restaurante No vengan acá En este lugar Me dieron carne Me acuerdo Era en Miami Entonces no íbamos A ir de todas maneras No tiene muchos seguidores De allá ella Bueno Ay bien Ay Algo malo No saben cómo está la novela Después les cuento Bueno Vamos con la cinco Tenés una cita Y de pronto Aparece En escena Una guitarra Esto Digo No tiene que ver Con tu familia Esto es una cita Con un Claramente tiene que ver Con tu familia No 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 Si es raro No no La aclaración Tenés tu primer cita Con un chico Una chica Quien sea Y aparece una guitarra Un piano Un ukelele Y se pone a tocar Un tema El chico Que es medio un bajón ¿Cuál es de estos temas Te daría más cringe Que te lo canta en vivo? A ver Si Vamos con la Que esta es una típica Que la hacen mucho Que es Creedence Y vos ahí como diciendo Yo quería coger Pero ¿Qué edad tiene el señor Con el que salgo? 38 Si la verdad No no 38 Pero aprendió esta A tocar la guitarra 58 Te toca un Creedence Un Cococili Y me parece Que el sol es rojo Y Pacho Pueblo 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 Es muy lindo el tema Pero por ahí la situación No a mi me gusta este tema Yo caigo Yo caigo con este ¿En serio? Pero me pongo No es que hago Le chico la pica Me pongo a cantar con él Más o Más o Más o Más o Cantar con él Empiezo Empiezo con él No, no, no No, no Me da cringe esta parte No, no No, no No, no No, no No, no 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 Y él dice Deja la guitarra Bueno, Male Y bueno Nos vemos Capaz que a él le da cringe Un toque Ah, sí Él sacó la guitarra Quería tocar a él Bueno, vamos con la Quería cantar él solo Claro Y vos copaste la parada Sí Esta es muy linda también Mi caramelo Te canta mi caramelo De la De Bersuit Bergarabat No, parada Bueno, qué pasa Capaz que dice Es terrible esta canción Yo la canté muchísimo No Hice pocas mozas Sí, sí, sí Cuando era adolescente Yo escuchaba Antes de que él diga Que las mujeres Antes de que dijera Que había que violar a las mujeres Claro Pero en esta canción Medio que te das cuenta Que había que Que pensaba eso ¿Vos te sabés los acordes De este tema? No Ah Pero me las sé toda Veo en el recreo Bueno, bueno, bueno Vamos con los resultados Póngase Sacá, sacá Yo de estas ninguno Ninguno No, cuál te da más cringe Todas te dan cringe Pero alguna Alguna te dan más cringe Para mí la última La C Sí, la C Yo sé soy Bueno, vamos con los resultados Siempre me dan pat El test Yo soy C Claramente C Soy BC Bueno, vamos Primero con la A Vamos a ver Cuánto te sentís Te está costando El tema de la ubicación En tiempo y espacio Cosas que antes Se justificaban Con rebeldía Hoy ya no están así Te está importando Más la opinión Sobre tus looks Consejos Si elegís Que no te importe nada Pasate 10 pueblos Directamente con los looks Claro Y no te quedes en el medio Ahora, si querés ser fina Poniendo estaba la ganza Invertir es la clave Si querés ser fina A veces hay que poner Un poquito de plazo No quiero ser fina Bueno No, y además te vas A estos lugares Sí Y hay ropa finísima En los lugares ¿Qué lugares? Cocolage Cocolache Ah, Cocolache De veras Buscás y hay unas cosas De car... Sí Re buenas, ¿eh? No es que te tenés Que gastar 100 mil dólares No, no Te lo prometo Hay una cuenta Que empecé a seguir Y le sacan fotos A las personas con onda Y todo el mundo Tiene ropa circular Como dicen ustedes ¿Ah, sí? Todo el mundo está con el vintage Esto de los noventas Ah, quiero conseguir Un lugar así Que venden estas cosas Cocolage Bueno, voy a ir Pero para mí Quiero que haya Bueno, vamos con la B Sos vaga De pronto un día Estás radiante Y otro día Estás medio para atrás Yo también Tenés la suerte En general Que siempre tenés Alguna pavadita a mano Para levantar y resolvés Pero estás siempre En aprietos Y hasta último momento Sin saber qué hacer Consejos Tenete Tres looks fijos Armados Sí No uno Sino tres Para ir cambiando Lo que se dice Comodines Para que... A mí me encanta Siempre Una vez quise hacer eso Y fui muy bulineada Por este equipo ¿Qué? ¿Qué? Lo de las camisitas De la parricita Sí Que yo dije Voy a usar solo Pantano negro Y camisa blanca Y llegué acá Ah, como moza De una parrillita Bueno No Y fue muy bulineada Así que Pero a mí Eso es lo mejor Pero no se sienta Siempre como un superhéroe Siempre la misma ropa Claro Einstein tenía la misma ropa Nueve veces Colgadita idéntica Para no perder tiempo Tipo la suya Eso me gustaría Sí Pero Nueve trajes Sí Sí, nueve trajes Con sus cositas Hasta que a ustedes Se les exige Fallonismo Sí Eso es lo que pasa Constantemente Constantemente Sí Estamos exigidas Y vamos con la C La verdad Naciste bastante fina Tampoco te la creas Pero instintivamente Sabes dónde apuntar El enano le tocó mirar Sin que nadie te aconseje Tu problema está En Que hay demasiada sobriedad Que a veces parece aburrido Consejos Arriesgate Libérate Vive y deja vivir Incursiona en los colores Y un poco más En la bellísima desnudez ¡Ah! Podías play Podías play Muchas gracias por este test maravilloso Hasta mañana, chiquis ¡Chao!